Hola que tal amigos viajeros, el día de hoy vamos a vivir una experiencia diferente Nos vamos de viaje a Los Zotates, un lugar al que ya habíamos ido antes Pero esta vez vamos a hacer algo diferente Vamos a acampar ahí, nos vamos a quedar toda una noche Para vivir la experiencia Bueno ya estamos llegando aquí al balneario Los Zotates Vean allá se ve la cascada Voy a ir a la parte de arriba para que nos instalemos con las casas de campaña Porque el día de hoy nos quedaremos a acampar aquí A vivir la experiencia en Los Zotates Pues ya llegamos aquí al balneario, vean nada más que excelente lugar Ahorita vamos a elegir el lugar donde vamos a poner la casa de campaña Ahorita hay algunas personas pero se van a ir Y este lugar va a quedar totalmente solo para nosotros Vean que bonito lugar, aquí las aguas son termales, son calientitas Así que nos podemos bañar durante toda la noche Y no vamos a tener frío Pues la sorpresa que en la parte de arriba hicieron una, hicieron dos, hicieron tres Hicieron otras cuatro lagunas más Vean el agua está transparente Y calientita Y esta ya es la parte final de la propiedad De ahí viene el agua, me imagino que nace más allá sobre la montaña Vamos a caminar un poquito más hasta el final para ver Ah pues ahí se ve que sigue, ahí hay más Más cascaditas Pero creo que la propiedad por acá ha de terminar Así como ven toda esta agua Son aguas termales Azufradas, calientitas Pues aquí nos vamos a quedar a acampar amigos Nos vemos más al rato Ya venimos listos aquí con un jaguarcito por el mundo Saluda Esta vez nos venimos a acampar aquí a los otates Ahorita nos vamos a dar un bañito en las lagunas Las nuevas que acaban de hacer Así que vamos para allá Muchas gracias al club de combis Buswagon Por la invitación en este día de camping Algún día tendré mi propia combi Pues ya está cayendo el atardecer Y ya llegaron los Amigos del club Buswagon Creo que son Que hicieron la invitación para venir a acampar aquí a Los otates Y aquí estamos Ya hicimos el fuego Ya están listas las casas de campaña Estamos haciendo el cafecito aquí Trajimos nuestra parrillita Listo Ahorita nada más tomamos el café con la galleta Y vámonos a dormir Ya estamos dentro de la casa de campaña Estamos listos para dormirnos Después de habernos metidos a las aguas termales Así que nos vemos mañana en el amanecer Ya amaneció Son las seis de la mañana Vamos a ver cómo está Se escucha el ruido del arroyo Bueno es hora de salir Vamos a ver cómo está el agüita De calientita Todavía no sale el sol Vamos a esperar a que salga Porque es bastante temprano Por ahí se ve El humito que está saliendo del agua calientita Siguientita Siguientita Aquí se quedaron todos los compañeros Con sus casitas de campaña Aquí está la nuestra Y se está levantando todavía Un jaguarcito por el mundo Y por allá arriba Están las combis Algunos de los compañeros Se fueron a dormir A sus combis Camperizadas Y los que ya no entraron Nos venimos para acá Porque para no andarle batallando Con la fogata Pues trajimos nuestra estufita Y nuestro tanquecito de gas Y así tenemos fuego rápido Y ya está el cafecito El agua hirviendo Para que le dejemos caer el cafecito El café ya está casi listo En este hermoso lugar Nos quedamos a dormir anoche Nos cobraron 100 pesos por adulto Y 50 pesos por niño Para quedarnos a acampar acá Es un lugar hermoso Los Otates Venimos con el club De combis buswagon Están allá arriba En el estacionamiento Traen sus combis camperizadas Y nosotros Nos quedamos aquí En las casitas de campaña Y es así como Despedimos este video Aquí En esta aventura En Los Otates Acampando Con un club de combis Nos vemos Hasta la siguiente aventura No olviden suscribirse Darle like Y dejar un comentario